Vamos a trabajarlo de trigonometría, resolución de problemas, aplicación del teorema del seno y del coseno Listo, que básicamente pues como, eso es lo que vamos a trabajar hoy Entonces yo le pido el favor a Jaime, que si nos puede colocar el presentador visual Para trabajar algunas cositas por acá, Jaime Bueno, comencemos primero con lo teórico ¿Tienen alguna duda con respecto a la parte teórica de estos temas? No, en las definiciones de las opciones y eso, no Sí Sino más bien como en el desarrollo de las identidades Ah bueno, la propuesta que yo les traigo para hoy es Trabajemos hoy problemas, ¿cierto? Y nosotros tenemos todavía pendiente una clase, una tutoría, ¿cierto? Que fue la del viernes aquel, en el que hubo una actividad pues con... Las fiestas Entonces en ese trabajamos la parte de las identidades si le parece Y trabajemos hoy problemas, como para seguir pues el orden Listo, profe Listo, entonces tengámoslo ahí pendiente Bueno, entonces le pido el favor a Jaime que si nos colabora con el presentador visual Y sin embargo vamos a hacer algún recorderis, ¿cierto? Aunque la definición está clara pero yo creo que no, no sobra recordar Que si nosotros tenemos que en un triángulo rectángulo Nosotros tenemos un triángulo rectángulo De lados A, B y C Y digamos que este ángulo se llama alfa, ¿cierto? Entonces nosotros definimos para este ángulo unas funciones trigonométricas Podemos comenzar con la función seno Senos de ese ángulo Que recuerde que la definimos como El cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa A sobre C También podemos definir o definimos el coseno de ese ángulo Que es el cateto adyacente Sobre la hipotenusa Tenemos la tangente Que es el cateto opuesto Sobre el cateto adyacente Sobre el cateto adyacente Tenemos la función cotangente Les preguntemos Cotangente de alfa que es El cateto adyacente sobre el cateto opuesto Tenemos la secante Que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente Y tenemos la cosecante Que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto ¿Listo? Y con estas funciones trigonométricas Y con estas funciones trigonométricas Entonces nosotros Desarrollamos una cantidad De situaciones En el estudio Del triángulo ¿Cierto? Especialmente el triángulo rectángulo Pero vemos que la trigonometría También nos sirve Para estudiar otro tipo de triángulo No solo rectángulo ¿Cierto? Y para eso Básicamente Hablamos De el teorema O la ley del seno Y del coseno ¿Cierto? ¿Qué dice? ¿Alguien recuerda lo que dice El teorema o la ley del seno? Seno de A Sobre seno de C Es igual a seno de C Sobre seno de A Dice Que si nosotros tenemos Un triángulo cualquiera Triángulo cualquiera De ángulos A B C Y de lados A B Y C ¿Cierto? Entonces lo que dice es que La razón Entre un lado Y el seno Del ángulo opuesto A ese lado Esta razón Es igual Para cada lado Y el seno De su ángulo opuesto O sea que lo que nosotros Determinamos aquí Con la ley del seno Es como una proporcionalidad ¿Cierto? Hay una proporcionalidad Entre el lado Y el ángulo Del cateto opuesto Así pues A sobre el seno de A Es igual a B Sobre el seno de B Y es igual a C A C Sobre el seno de C Esto es lo que dice El teorema O la ley del seno ¿Listo? Entonces cuando nosotros Vamos a abordar un problema En el que Se debe resolver Utilizando el teorema Del seno Entonces tomamos Cualquiera de estas dos Igualdades Esta es la que necesitamos Es decir Esta razón Es igual a esta O también es igual A la tercera O la tercera Es igual a la segunda ¿Cierto? Entonces uno puede jugar Con estas dos igual Con estas igualdades ¿Listo? Y resolver pues Los diferentes problemas Que se le presentan Y también está El teorema del coseno La ley del coseno ¿Listo? ¿Qué nos dice La ley del coseno? Dice que en cualquier triángulo De ángulos Con ángulos A B y C Y lados A B y C Tenemos que A A al cuadrado Es igual A B al cuadrado Más C al cuadrado Menos Dos veces B por C Por el coseno Del ángulo A Y que C al cuadrado Menos Menos Dos A por C Por el coseno Del ángulo A Y que C al cuadrado Es igual A al cuadrado Más B al cuadrado Menos Dos A B Por el coseno Del ángulo C Entonces con esto Que nosotros Tenemos acá Que pues es un recorderis Porque Eso debimos haberlo estudiado ¿Cierto? Como se demostró en plataforma Y que en el texto guía Está muy clara la explicación Podemos utilizarlo Para resolver problemas Y es la tarea Que nos vamos a dar hoy Resolver problemas Utilizando estos elementos Problemas que conllevan Pues a A situaciones Con triángulos Rectángulos O no rectángulos ¿Cierto? Con esto ¿Hay alguna pregunta Hasta el momento? No Entonces Yo les propongo La siguiente metodología Planteo el problema Ustedes lo miran allá Lo abordan ¿Listo? Unos dos o tres minuticos Y enseguida entre todos Lo resolvemos O si es del caso Pues lo resolvo yo acá Para que sea esta Este encuentro más como un taller Donde haya mucha Interacción Mucha participación De ustedes ¿Les parece? Entonces Tenemos el primer problema El primer problema es este ¿Está claro? ¿Cierto? No, no Señor Es que el de arriba No La etapa está muy chiquita Desculpe un momentico Por favor Desculpe un momentico Desculpe un momentico Desculpe un momentico Desculpe un momentico Es que el de arriba está muy chiquito Mejoró un poquito No, si se alcanza a leer Se alcanza a leer El extremo que está sobre la pared se desliza verticalmente hacia abajo Formando un ángulo velo del piso Encontramos el deslizamiento horizontal y vertical de las calles Vamos a mirar Vamos a mirar si lo puedo Subir otro poquito Levantándolo de pronto De la Eso Sí, así Ahí va Eso Eso Esperemos Esperemos que enganche el brazo No enganche el brazo Ahí Ahí ya no No, qué pena con ustedes Pero el No, qué pena con ustedes Pero el brazo no De esta cámara apenas Engancha aquí Ahí, qué pena con ustedes Vamos a ver si lo puedo subir otro poquito Miremos si mejora algo de esta forma Entonces permítanme, yo lo leo ¿Sí se alcanza a ver mejor? Sí Dice Una escalera de longitud L Está apoyada contra una pared vertical Y hace un ángulo A Con el piso El extremo que está sobre la pared Se desliza verticalmente hacia abajo Formando un ángulo B Con el piso Encontremos El deslizamiento horizontal Y vertical de la escalera Entonces lo primero que uno hace Ah bueno Entonces dos o tres minuticos Para que ustedes lo miren Y enseguida lo compartimos A ver cómo lo resolvemos Se desliza Se desliza verticalmente hacia abajo Se desliza verticalmente hacia abajo Se desliza verticalmente hacia abajo Hacia abajo Formando un ángulo B con el piso Encontramos el deslizamiento horizontal y vertical De la escalera Una escalera O sea que necesitamos encontrar los lados ¿Cierto? Los lados que se forman Del triángulo que se forma No No necesitamos encontrar los lados Ese lado No Los lados del triángulo que se forma Porque ya tenemos un ángulo que es 90 Si tenemos este triángulo de la escalera Esta es la pared Y esta es la escalera La escalera Se desliza así O sea que forma un triángulo más o menos así Este es el ángulo A Acá se va a sacar Va a sacar un triángulo Va a sacar un triángulo Y después la primera pasada Va con el piso Ah venga El ángulo A Es de nube Es el de sobre el suelo Sobre el suelo O sea la escalera y el suelo El ángulo A Y el ángulo B Y hace un ángulo A Con el piso Con el piso Se desliza el piso Acá hay un ángulo B El ángulo B Es de la escalera y la pared ¿Cierto? Ah no Allí se hace un ángulo A O sea este O sea que A Este es el ángulo B Se desliza naturalmente hacia abajo A está entre la escalera y el piso Y B Está entre la escalera y la pared Ah sí Bueno Vamos Ni la escalera va a comer más de un mío Para allá Una escalera de longitud L O sea que Esta es la hipotenusa La longitud de la escalera es la hipotenusa Vean entonces Entonces tenemos que L es igual a seno de 90 ¿Sí o no? Sí ¿Encontramos que L es igual a seno de 90? ¿El ángulo opuesto a L no? Sí Pero se puede Pero Digamos Talente Pero Primero es que sí Y el primero es que sí Que se democeran Acá Hacia abajo Por favor No se esté Es que aquí lo que se puede Es que ahí Tú sabes Por favor Pone claro Espérense ¿Ahora que va a comunicar? No 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 sé Esa Esa Es un ángulo A Esa Con el piso El extremo de nuestra esposa Parece que se democeran Es totalmente más igual Esa 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 Ah no Sí, sí, sí No Pero Esa Formando un bloqueo Con el piso O sea Si no tengo un ángulo Con el piso Si vamos más mal Que quiso Vamos desde el aspecto Horizontal Bien Bien Veamos a ver Cómo lo han abordado Son dos puntos distintos Miren El problema es el siguiente Tenemos una escalera ¿Cierto? De longitud L Que está apoyada Contra la pared Vertical Y hace un ángulo A Con el piso Entonces vamos a suponer Que esto que yo dibujo acá Esta es la pared ¿Cierto? Esta es la pared Y este es el piso La pared Y el piso La pared y el piso Pues forman un ángulo recto ¿Cierto? Sí Acá Aquí tenemos la escalera La escalera inicialmente Está en esta posición Supongamos que Vamos a mirarla Como de perfil Y aquí voy a dibujar La escalera Esta es la escalera ¿Listo? Una escalera Que tiene una longitud L L L Y esa escalera ahí Forma un ángulo A Con el piso Sí Esa es la primera información Que nos dan Una escalera de longitud L Está apoyada Contra Una pared vertical Y hace un ángulo A Con el piso ¿Listo? El extremo Que está en la parte Perdón El extremo Que está sobre la pared Se desliza verticalmente Hacia abajo O sea Que este extremo De la escalera Se va a desplazar Verticalmente Hacia abajo Bueno Bueno si este extremo Se desplaza verticalmente Hacia abajo La parte inferior De la escalera Se desplaza Hacia la derecha ¿O no? Sí O sea que tendríamos Después de que se desliza Tendríamos Esta situación ¿Sí o no? Se corre ¿Sí o no? Sí La escalera Este extremo Bajo Y esta parte De acá Se desplaza Hacia la derecha La escalera Sigue midiendo L ¿Sí? Sí Entonces El extremo Que está Sobre la pared Se desliza Verticalmente Hacia abajo Aquí dice firmando Pero es formando Un ángulo B Con el piso O sea que después de que Se desliza la escalera Este ángulo Es llamado B Es B Encontremos El desplazamiento Horizontal Y vertical De la escalera Entonces miren Ustedes Damas y caballeros Que la escalera Tuvo un desplazamiento Vertical Porque inicialmente Estaba acá ¿Cierto? Y después Está en esta posición O sea que la escalera Tuvo este desliza Este desplazamiento Que yo lo voy a llamar Y Listo Y la escalera También tuvo Un desplazamiento Horizontal Que inicialmente Estaba acá En este punto Y después Queda en este otro Entonces También tuvo Este desplazamiento Que lo voy a llamar X A nosotros Nos están preguntando Por Y Y por X Encontramos El desplazamiento Vertical Y el desplazamiento Horizontal Listo ¿Se entiende Entonces lo que vamos a hacer? Bueno Entonces Vamos Si nosotros Nos fijamos bien Aquí En esta situación Se formaron Dos triángulos Rectángulos El primer triángulo Rectángulo Es este Que voy a seguir Con mi Con el Marcador ¿Cierto? Viene por acá Un cateto Por aquí Un otro cateto Hasta acá Este ángulo A Y sube la hipotenusa Este es un primer triángulo Y el segundo triángulo Es este otro Que comienza en este punto Va por este cateto Por acá Y sube por esta hipotenusa ¿Ven los dos Triángulos? Bueno Entonces el primer triángulo Tiene por acá Este otro lado Que lo vamos a llamar ¿Cómo? Llamemos lo H Listo Y en el segundo triángulo Ah bueno Y este cateto Del triángulo A Llamemos lo Z Recuerden ustedes Para donde vamos Lo que queremos Es encontrar El valor de Y Y el valor de E ¿Listo? Obvio Como no nos han dado Valores numéricos Pues esto va a quedar En términos de A Y de L Y de B ¿Cierto? Que son los datos Que nos dieron L, A y B Que igual En cualquier momento Este ejercicio Lo podemos cambiar Dándole unos valores numéricos A L A y a B Pero en esencia Es lo mismo ¿Listo? Entonces analicemos Primero El triángulo Que tiene el ángulo A Este Y vamos a hablar Y vamos a mirar La función seno ¿Cierto? ¿Cuál es la función seno De este ángulo? Bueno usted me preguntará ¿Y por qué la función seno? ¿Y por qué no tangente O cotangente? ¿Cierto? La función seno Porque la función seno Y la coseno Que enseguida la vamos a utilizar Nos permite trabajar Con los valores Que nos dieron O con los datos Que nos dieron ¿Cuáles datos nos dieron? El ángulo A Y la hipotenusa Entonces en las definiciones Que recordamos hace un momento El seno y el coseno ¿Cierto? Nos permite trabajar Con este ángulo Y con la hipotenusa Que como les decía Hace un momento Fueron los valores Que nos dieron Entonces para este ángulo ¿Qué es el seno de A? Perdón para este ángulo Seno de A Es Y más H Sobre L Es igual A este cateto Que es Y más H Como dice el compañero Sobre L Listo Ahí tenemos el seno Y ¿Y qué será el coseno? El coseno será Z Va a ser igual El cateto adyacente Que es Z Sobre L Sobre L Listo Ahora bien Vamos Recordemos para dónde vamos Lo que queremos encontrar Es Y Y X En términos de A Y de L O sea que de alguna forma Hay que pensar en eliminar Esta H y esta Z Porque H y Z Son dos datos Que no nos da el problema Todo esto hay que dejarlo En términos de A De B Y de L Entonces vamos a mirar ahora El otro triángulo Que es el triángulo de ángulo B Este triángulo En este otro triángulo Nosotros tenemos Que el seno de B Es igual a qué A H A H Sobre L Sobre L Listo Y el coseno Y el coseno Del ángulo B Es igual Z más Z más X Al cateto adyacente Z más X Sobre La hipotenusa Que es L Hasta ahí ¿Cómo vamos? Bien Entonces fijémonos En dos cositas Miremos este seno de A Seno de A Tiene A Y Que nos lo están pidiendo ¿Cierto? Sí A Que es un dato que nos dan O sea que A Debe estar en la respuesta Pues Es lo ideal L Es otro dato que nos dan El único Dato que hay aquí Que es como extraño Es H Es H O sea que esa H Hay que tratar de quitarla de ahí Listo Para que nos quede todo esto En términos de A De B Y de L Ahora Fijémonos en este seno de B Aquí que tenemos Tenemos B L L y H Si yo despejo De aquí H Y lo reemplazo acá Esta expresión me quedaría En términos conocidos En términos de elementos conocidos L A Y B ¿Queda claro lo que les estoy ilustrando? Sí Y con este coseno de B Ocurre exactamente lo mismo X Que es el dato que me están pidiendo L Y B Que son datos que me dan Y Z Es como el extraño aquí Pero miren este coseno Si yo despejo de aquí Z Que me queda en términos de L y de A Y lo reemplazo acá Todo esto me quedaría en términos de datos conocidos Y podría despejar X Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación Voy a despejar H aquí Y lo reemplazamos en esta primera ecuación Para hallar Y ¿Y qué es Y? El desplazamiento vertical Vamos a hacerlo Entonces llamemos esto 1 2 3 Y 4 Entonces Despejo De 3 ¿Qué tenemos de 3? Esta L la voy a pasar acá a multiplicar Entonces me quedaría L Por seno de B ¿Es igual a quién? H H Listo Ahora Esta H La reemplazamos ¿Dónde? En 1 En 1 Listo Entonces ¿Cómo me quedaría 1? Me quedaría Seno de A Es igual A Y Más H ¿Pero qué es H? Es L Es L por seno de B Por seno de B Sobre L Miren Ya tenemos esto en términos de los datos conocidos L B y A Solo falta despejar Y ¿Cómo despejamos Y? Esta L que está dividiendo la pasamos a multiplicar Esto nos quedaría L Por seno de A Es igual A Y Más L Seno de B Y ya despejamos Y Este L seno de B que está sumando Pasa a restar Entonces ¿Cómo nos quedaría esto? De la siguiente forma Nos quedaría L Seno de A Menos L Seno de B Es igual A Y ¿Listo? Ya encontramos Y O sea el desplazamiento vertical Factoricemos aquí Y saquemos factor común L Sería L que multiplica A seno de A Menos Seno de B ¿Listo? Esto es Y Reitero Encontramos Y En términos de datos que nos dieron ¿Cuáles datos? L A y B En otro problema A mí me dan los valores numéricos de L A y B Y ya puedo encontrar un valor numérico de Y Sobre esta primera parte damas y caballeros ¿Hay alguna pregunta? Entonces les voy a rogar el favor Que así mismo encuentren ustedes X Con las otras dos ecuaciones Un minutico para eso ¿Listo? Sacamos Z Primero De 2 Sí La 20 Seguro Y Z Z es igual, la 2, la 2, Z es igual a L, y ahora reemplazamos esto en la 4. Cosen 9 es igual a L por coseno de A, más X, sobre L, implica que L por coseno de A menos coseno de A, más X, L por coseno de A es igual a X, L que multiplica coseno de B, menos coseno de A, es igual a X, L que multiplica coseno de B, L por coseno de B, menos coseno de B, menos Gas y P500 como a X, de L que multiplica coseno de B, menos coseno de B, menos B, menos B, menor que tendencia tenga una T Red to Sizos para soystepado, Gracias. 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 Entonces, miren ustedes que en estos problemas, aquí, como lo decía alguien, el asunto es expresar las ecuaciones, ¿cierto? Entonces, aquí es donde viene a jugar algo y es uno poder tomar todos esos elementos que nos da el problema y llevarlo al lenguaje matemático. Como decía alguna vez un entendido, poder establecer la relación entre lo que él llamó el lenguaje natural y el lenguaje matemático, ¿cierto? Y poder expresar cualquier cosa que nos lo den en el lenguaje natural y llevarlo al lenguaje matemático. Veamos entonces cómo nos va con este otro problema. Dos lados. ¿Cómo es? Dos lados. Permítanme, yo lo leo. Dos lados. Dos lados y el ángulo comprendido de un paralelogramo miden 12 centímetros, 20 centímetros y 120 grados respectivamente. Encontremos la longitud de la diagonal mayor. Repito. Dos lados y el ángulo comprendido de un paralelogramo. Bueno, cuando decimos el ángulo comprendido, es el ángulo comprendido entre esos dos lados. De un paralelogramo miden 12 centímetros, 20 centímetros y 120 grados respectivamente. Encontremos la longitud de la diagonal mayor. Este mide 12 centímetros. Este mide 20 centímetros. Este mide 20 centímetros. y este ángulo 밑? 12 centímetros. 12 centímetros. Y este ángulo paralelogramo multen más. o sea que sería este de acá o sea realmente realmente eso está así y este ángulo mide 120 que es mayor que 90 y este lado mide 2 centímetros y este lado mide 20 y el otro y y y y hay que hallar el l seno de 120 pero es que ni tenemos otro ángulo para aplicar el seno, ah no, porque tenemos el lado tenemos el lado, tenemos el lado, tenemos el lado, tenemos el lado, tenemos los lados pero no tenemos el lado 16 vale 120, hay que encontrar uno de esos, los otros 2 valen 80, o este vale 2 ah, o digamos que este es beta, entonces sería beta menos 80, 80 menos beta entre 2 y 20, este sería 80 menos beta, o sea este es el paralelogramo ah, porque este es 12, 20 y este es el lado entre 2 yo creo que si tenemos dos lados, si tenemos dos lados y un ángulo, otra cosa tiene que ser no, pero mire, si tenemos un solo ángulo y tenemos dos lados, lo podemos hallar por la ley de cosas ¿no? yo creo que es la ley de cosas, no porque tenemos dos lados y un ángulo No, el n coseno Entonces vamos a hallar el n Entonces l al cuadrado Es igual a 12 al cuadrado Más 20 al cuadrado Menos 2 veces 12 por 20 Coseno de 120 Así al cuadrado Bueno, es que así es Entonces 500 veces Menos 2 Háganlo usted a ver cómo le da Terminamos Pues 12 cuadrados 144 20 cuadrados 400 Muy bien Entonces hay un conceptico que hay que recordar Y es que es un paralelogramo ¿Cierto? Un paralelogramo es un cuadrilátero Con sus lados iguales y paralelos de 2 en 2 Significa que estos dos lados Son iguales y paralelos Y estos otros de acá Son iguales y paralelos Entonces nos dicen Que los dos lados y el ángulo comprendido de un paralelogramo Son 12 centímetros 20 centímetros Y 120 grados Entonces tomemos cualquier par de lados adyacentes Supongamos estos dos Entonces decimos que este vale 12 centímetros Este vale 20 centímetros Y este ángulo Vale 120 grados Y nos piden encontrar la diagonal mayor La diagonal mayor es esta Esa es la diagonal mayor Entonces dijémonos que ahí tenemos dos triángulos Miremos este triángulo Y nos están pidiendo esta diagonal Llamemos esta diagonal como El compañero aquí adelante ¿Qué nombre le dio a esa diagonal? L L L Listo, L Entonces, y que me pareció muy bien el análisis que hicieron aquí adelante Eso por la ley de cosenos es inmediato Porque mire ¿Qué me dieron? Dos lados del triángulo y el ángulo comprendido Y recordemos lo que habíamos dicho de la ley de los De los cosenos La ley de cosenos Permítanme, yo los recuerdo acá Si este es A, por ejemplo A al cuadrado es B al cuadrado Más C al cuadrado Menos 2B por C Por el ángulo que nos da El ángulo de acá, listo Esto es lo que vamos a aplicar aquí Entonces, L al cuadrado Es igual No voy a manejar las unidades Al final se las ponemos 12 al cuadrado Más 20 al cuadrado Menos 2 veces 12 12 por 20 Por el coseno De 120 grados ¿Cuánto le dio L? 28 L al cuadrado O L No, L, L 28 L al cuadrado L es igual 28 28 28 28 centímetros Ya pues Esto es un cálculo aritmético Muy fácil de hacer ¿Listo? Listo Muy bien Vamos con otro ¿Qué les pareció este? ¿Estuvo bien? ¿Trabajado? Está más sencillo Porque no hay que dormir ¿Cuál es? Vamos a ver con el que sigue ¿Qué pasa? 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 El que sigue Dice Desde un punto de observación Me disculpan ahí Que le puse esta observación Por acá arriba Que se me Perdió Desde un punto de observación Los ángulos de depresión De dos botes Alineados Miden 30 y 45 grados Encontremos la distancia Entre los botes Si el punto de observación Está a una altura De 4.010 Miren Aquí antes de que abordenen este problema Les voy a hacer una precisión Miren Aquí hablan de ángulo Ángulo de depresión Con estos problemas Hay dos conceptos Que hay que tener en cuenta Primero ¿Qué es un ángulo de elevación Y ángulo de depresión? Porque nos lo vamos a encontrar Miren Supongamos que este es un observador Listo Entonces Nosotros Suponemos Una línea Horizontal Una línea visual Horizontal ¿Cierto? Línea visual Horizontal Como Superman ¿Cierto? Rayos X Se llaman en Superman Entonces Horizontal ¿Cierto? O horizontal O Digamos Paralela con el piso ¿Cierto? Si este observador Tiene que mirar Un objeto Que está por acá Debajo de esa línea Entonces Él debe Bajar esta línea Visual ¿Cierto? Para acá Y este ángulo Que forma acá Cuando debe bajar la mirada Se llama Ángulo De depresión ¿Listo? Ángulo de depresión Pero Si ese observador Lo que va a hacer Es a mirar un objeto Que está por acá arriba Entonces Esta línea visual Paralela Al piso Debe levantarla Acá Disculpen Ahí que no quedo Como muy Y este ángulo Que forma acá Se llama Ángulo De elevación ¿Listo? Entonces queda claro Que cuando nos hablan De un ángulo De depresión Es que el observador Debe bajar la mirada Y cuando hablan De un ángulo De depresión ¿Cierto? Y cuando hablan De un ángulo De elevación Es que el observador Debe levantar la mirada Entonces uno Generalmente Cuando va a mirar Un avión Lo que hace es La información Que le dan Es de un ángulo De elevación O si usted De un edificio Y debe mirar Hacia abajo Se habla De ángulo De depresión ¿Listo? Entonces el problema Nos habla Desde un punto De observación Los ángulos De depresión De dos botes Entonces aquí se supone Que uno está Por allá arriba O en una montaña O en un helicóptero O en una nube Yo no sé Bueno una nube Pues o un Algo por allá arriba Desde un punto De observación Los ángulos De depresión De dos botes Alineados Son Claro que aquí pues Dos botes Alineados Ahí parece Que redundamos ¿O no? Sí ¿Por qué redundamos? Porque Los ángulos De depresión Ya están alineados Es igual ¿Ustedes también No están viendo De geometría euclidiana? Porque los dos Botes Están sobre la misma Sobre el suelo Sobre el agua aire O sea Sobre una línea Lo que pasa es que Por allá hay un teorema Un teorema De 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 la geometría euclidiana Es que Por dos puntos Que están en un mismo plan ¿Cierto? Pasa Una recta Y solo una recta Una y solo una recta ¿Cierto? Bueno entonces Los ángulos de depresión De dos botes Alineados Son Treinta Y cuarenta y cinco Grados Encontremos la distancia Entre los botes Si el punto de observación Está a una altura De cuatro mil pies ¿Cuatro mil? ¿Sopla en los tres minutos? Correcto Gracias 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 Gracias. 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 ¿Cómo les fue con ese problema? ¿Perdón? ¿Perdón? A ver si no, porque... Profe, estamos... Tenemos la gráfica, tenemos dos datos, tres datos. Tenemos dos datos, nada más. Que es la altura y un ángulo de 15 grados entre los dos dos. Ah, pero, venga. A ver, el asunto es este. Ángulo de depresión. A ver, aquí voy a hacerles un recorderis. También de la geometría euclidiana. Entre dos líneas paralelas. Dos líneas paralelas. Yo trazo cualquier recta que las corte. Aquí se maneja que este ángulo... Es igual a este. Y que este ángulo de acá... Es igual a este otro. Es igual a este otro. Entonces, si nosotros tenemos los dos botes. Vamos a suponer que este es un bote. ¿Cierto? Y que acá está el otro bote. Ahí están los dos botes. Aquí está el observador. Digamos que el observador está por acá. 90, 108. Entonces, el observador... Esta es la distancia entre los dos botes. Esta es la distancia entre los dos botes. Entonces, este observador tiene una línea visual, ¿cierto? Sí. Que es paralela al plano donde están los botes, ¿cierto? Aquí está. Cuando él mira este bote... Tiene un ángulo de depresión de 30 grados. ¿Listo? Pero este ángulo es igual a este, ¿o no? Sí, señor. Es 30 grados. Y acá, para mirar este otro bote... Tiene un ángulo de depresión que sería este de 45 grados. Y este ángulo, entonces, también es 45 grados. Y ese punto está a una altura de 4.000 metros. Entonces, vamos a bajar la altura. Digamos acá que forma un ángulo recto con la horizontal. Y esto mide 4.000 metros. ¿Listo? ¿4.000 qué? Pies. Pies. 4.000 pies. ¿Listo? Encontrar... ¿Qué? La distancia entre los dos botes. O sea, que vamos a encontrar esta distancia que la va a llamar Z. Pero fíjense que aquí, ¿cuántos triángulos tenemos? Tres. Tenemos tres triángulos. Tenemos dos triángulos. Este primer triángulo, miren, yo lo recorro con el marcador. Baja por acá la altura. Este cateto que mide 4.000 pies. Este otro cateto que la vamos a llamar X. Y este que es la hipotenusa. Entonces, miren, tengo un ángulo. Tengo un cateto y me están pidiendo el otro cateto. Es inmediato con qué función trabajamos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno. Y aquí tenemos este otro... ¿Contagente? ¿Contagente? ¿Baja por allá? Exacto. Por acá un cateto. Por acá otro cateto. Este otro cateto lo vamos a llamar Y. ¿Listo? Y. Y este ángulo 45 grados. Entonces, para hallar Z, que es la distancia entre dos, entre los dos botes, encontramos X, encontramos Y. Y sabemos que Z es igual a X más Y. Vamos a encontrar Y, que es muy fácil. Y es de una. Tangente de 45 grados es igual al cateto opuesto, que son 4.000 pies, sobre el cateto adyacente, que es Y. Despejamos Y. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, Y es igual a 4.000 pies, sobre tangente de 45. ¿Cuál es la tangente de 45 grados? 1. 1. 1. Bueno, recuerden que ahí también hay unas funciones de ángulos notables, ¿cierto? De 30, de 60, de 45, de 90, de 180. ¿La tangente de 45 es? 1. 1. O sea que Y es igual a 4.000 pies. ¿Listo? ¿Listo? De la misma forma encontramos X. 2. 2. Pero ya será con este ángulo de 30 grados en este primer triángulo que les mostré ahorita. Miremos cuanto les da X a ustedes. ¡Bienotros! Gracias. 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 Ya les dio X. Gracias. 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 ¿Cuánto les dio X? 7000. 6,928. Muy bien. X entonces es igual a 6,928.2 para ser exactos. 10. Y ya Z entonces es igual a 6,928 más 4,010. ¿Listo? Entonces eso nos da 10.000. Esa es la distancia entre los dos botes. ¿Estuvo bueno este problemito o no? Sí. Bueno, aquí les voy a plantear otro que es típico. ¿Listo? Tipo parcial. Tipo parcial. Y es... Bueno, realmente todos son tipo parcial. Todos estos. Todos estos son tipo parcial. Veamos este que les voy a plantear aquí. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Este. Oye, yo... ¿Allá cómo se ven las manos? Bien. ¿No se ven como engrasadas? Bueno, aborden ese problemita y enseguida con la misma metodología que hemos venido trabajando. Un edificio se levanta sobre un plano horizontal. El ángulo de elevación en cierto punto del plano es 30 grados. Y en un punto situado a 100 pies más cerca al edificio es 45 grados. ¿Cuál es la altura del edificio? ¿Cuál es la altura del edificio? Pues no... El centro de... Hay una gestión. Mira que se le extraña porque hay que... Mira que aquí es un 96. No. Aquí... Aquí yo tengo un error. Y es que este envío no puede ser. No. Pero es que es se constataba independiente por ello. Aquí tenía que aprovecharlo. Tenía que aprovechar esta distancia y esto, Y hay que ser para imposible. No, porque si yo generate a vuelos todos, sí. Pero yo no lo puedo tomar todo. ¿Ves que de la manera que él le está poniendo Cárdeno independiente? No, pero si tiene equidad Mañana le buscamos Profe Profe Yo le voy a hacer Profe Sí, caballero En el ejercicio En el ejercicio que hicimos En el ejercicio anterior No estaría faltando un dato O una información O sea, igual nos dio el resultado, cierto Pero, por ejemplo, nosotros la gráfica Inicial la estábamos haciendo Como si estuvieramos mirando A la misma parte O sea, como si los otros estuvieran Hacia la misma parte Hacia la derecha todos dos Entonces la inquietud que tenemos es Si el resultado es igual Independientemente de a qué lado Esté mirando el observador Porque ahí están mirados Dos botes en sentidos contrarios Cuando usted me habla Hacia la derecha ¿A qué hace referencia? ¿Cómo es? 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 Supongamos que en este Ese es el de 30 El punto El punto Bueno, ese debe ser El que sigue acá Lo ponemos más hacia el extremo No pasa el otro lado Eso, por ahí Lo estamos observando aquí Para atrás Más atrás Más atrás Ah, bueno Ustedes de pronto Plantean como un problema De esta forma Digamos el observador acá Acá un bote Y acá el otro Eso, lo habíamos tomado La pregunta Y es cierto que No iba a ser En la misma distancia Porque Esta distancia Debe ser la misma Si no, la matemática O sea, debe ser la misma Que lo que No vio acá Yo pienso que Esa debe rezar ¿Cómo? Pero la reza La reza Tiene que dar Este sería Este sería 45 grados Y este de 30 grados Ajá ¿Cierto? Sí Ajá Listo Nos dieron esto Cuatro mil Es que miren Que en el ejercicio anterior Lo que hicimos Fue sumar Y más Y Para que nos diera Z Y en este caso En este caso No va a ser Sumar Sino restar No, no Aquí sumar Ahí se encuentra X Y nada Ahí se encuentra X Ah, por eso Pero entonces no va a ser El mismo resultado No, pero es que ahí está No, no Tiene que ser el mismo Pero es que usted vea Usted halla Usted halla la adyacente Usted halla la adyacente Del primer Del primero y del segundo Y le resta Ya Pero le da lo mismo Usted halla la adyacente Del primer triángulo Y del segundo O sea, el del que se formó Con 45 Y el que se forma Con 30 Y al de 30 Le resta el de 45 Y ya Lo que pasa es que Ya esta situación Lo abordaríamos De otra forma Miren Yo les hago una sugerencia Hagamos el Del edificio Y enseguida Como resolvamos El del edificio Abordamos este Porque es que Esta gráfica Que usted me presenta Es la del problema Que les acabo de plantear ¿Cierto? Y entonces Ahí miramos Ahí miramos Otras cositas ¿Listo? Pero me pare muy buena Su pregunta Es que Lo mismo El ámbito de relación En el centro Punto del plano Es 3 Y en el punto 5 Y en el que Al final ¿Qué es lo que Al menos variable No Pero vamos a plantear Eso Ahorita Vamos a plantear Eso Es que Mira 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 Váredo Ahorita Es que Chica Chica ¡Gracias! Gracias. 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 Vamos a abordar este problema y eso también contesta la pregunta que hacía desde un momento el compañero. El ejercicio tiene que dar lo mismo, aunque se plantea ya aquí una diferencia, pero da lo mismo. Bien, este problema. Un edificio se levanta sobre un plano horizontal. Entonces vamos a suponer que este es el edificio. Este es el edificio acá. Ustedes hacen los edificios mucho más bonitos que yo. Está el edificio. Sobre un plano horizontal. Listo. Ahí están los apartamentos o las oficinas. Listo. Hay 5 metros de la puerta de los 5 metros. Listo. Entonces nos dicen. El ángulo de elevación en cierto punto es 30 grados. Entonces el ángulo de elevación. Si acá hay un observador, mira la altura del edificio. Y eso es el estamento de 5 metros. Con un ángulo de elevación de 30 grados. Listo. Y ahora nos dicen. En un punto situado 100 pies más cerca al edificio. O sea que de aquí nos corremos 100 pies. 100 pies. Es de 45 grados el ángulo de elevación. O sea que este ángulo. Es de 45 grados. Listo. ¿Cuál es la altura del edificio? Nos piden la altura del edificio H. Listo. Entonces vea. Observemos cómo se resuelve este problema. Compañero adelante. ¿Cuál es que es su nombre? Andrés. ¿Andrés? No, Antonio. El que preguntó por cómo se resuelve el otro problema. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? De esta misma forma. Mire. Como se resuelve este del edificio. Así se resuelve si usted plantea el ejercicio de esta misma forma. Solo que aquí tiene que hallar X. Y la respuesta le da lo mismo. ¿Cuánto fue? La pregunta era si el resultado iba a ser el mismo. Sabiendo que una distancia está hacia la izquierda y la otra está hacia la derecha. Ah, pero tampoco nos dijeron lo otro, ¿cierto? Por eso era que decía yo que ahí faltaba una información en la que usted dijera que el punto de vista era hacia sentidos contrarios. Sí, también falta esa información. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a ver cómo se haya este ejercicio. Cómo se resuelve este... Cómo se haya esta altura. ¿Listo? Entonces tenemos... Este lado de acá tenemos también dos triángulos. Este triángulo grande y este otro triangulito, ¿cierto? Sí. Entonces, este lado... Primero traemos con este ángulo pequeño, ¿cierto? Con este triángulo pequeño. Nosotros tenemos de acá que... Tangente de 45 grados... Es igual al cateto opuesto que es H. Sobre el cateto adyacente que es este, llamémoslo X. Sobre X, ¿cierto? Entonces, despejando... Aquí tenemos que X es igual a H sobre tangente de 45 grados. Entonces, la tangente de 45 grados es 1. Esto queda H sobre 1, o sea que X es igual a H. ¿Listo? O sea que este lado también mide H. Y ya, para dejarlo indicado, en el triángulo grande, tangente de 30 grados es igual al cateto opuesto que es H. Sobre el cateto adyacente que es H más 100. ¿Listo? H más 100. Y este sí se los voy a dejar a ustedes. ¿Listo? Para que despejen H. Esto lo pasan a multiplicar. Luego, lo que tenga H lo pasan a acá restar. Sacan factor común. Bueno, despejan H de ahí. ¿Listo? ¿Qué les parece ese? Divino. ¿Qué proporción? De H también T de 30. Así. Alguien T de 30 igual a H. Pasemos hasta el otro lado. ¿Listo? 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 H más 100. Es el otro lado, ¿cierto? H menos H por tangente. H menos 100, sí. Es igual a 100. 20. Este es factor común H. ¿Listo? 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 ¡Listo! Gracias. 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 ¿Así les dio? Sí, profe, así nos dio. Bueno y ya esto pues, con calculadora. ¿Listo? 136.81 Ahí está con calculador Bien Vamos a pensar ahora En una tareita para el Para el parcial Listo Vamos a plantear este problema La tareita del 20% Perfecto ¿Cuánto vale la tareita? Lo que han valido las otras 20 20% 5 Ah, el 20 Ah, el 20, es cierto Esa ha sido la Por ahí nos vamos poniendo de acuerdo 20% Listo Ya hemos subido la 25 No, 20, es bien Voy a retirar esa hoja Momentico, momentico Ya lo hago No lo hago Proje, listo. Bien. Esta tarea, sin embargo, yo se las voy a poner en plataforma, como las demás, pero para que la vayan trabajando. Sí. Tarea es la siguiente. Esto. Yo se los dicto. ¿No se ve bien o sí? No. Pues si yo tuviera esto aquí, aquí sí se vería bien, ¿cierto? Un momentico. Aquí utilizamos unas estrategias, unas estrategias ingenieriles para... Eso me va a dar el coético. Ahí está. Dice. Sí, de todas formas, pues, ¿para qué? Como uno no tiene nada que hacer los viernes después de clase, para que vayan ahora, pues, a aleitarse. Dice, es el problema. Las últimas etapas de un cohete espacial tienen H pies de largo. Es esta, esta. Y bueno, ya el coético. Esta última etapa, tiene H pies de alto. De largo. Y están montadas sobre un cohete impulsor. Ustedes vean cómo funcionan estos cohetes. Estas primeras etapas son las que tienen... Son los impulsores. O sea, que es donde está el combustible, que permite que esto suba. Y cuando ya se acaba el combustible en cada una de estas... Bueno, cada una tiene, pues, como combustible. Cuando se acaba, se desprende y sigue la otra. Las últimas etapas de un cohete espacial tiene H pies de largo. Esta última etapa. Y están montadas sobre un cohete impulsor que tiene B pies de largo. O sea, que este cohete impulsor tiene B pies de largo. Aquí estoy, aquí hasta acá mide B. Hasta arriba mide H. ¿Eso está claro? Como se muestra en la figura. Demuestren que el punto del suelo desde el cual subtienden ángulos iguales las etapas superiores y el cohete impulsor es... Ojo que esta... Este dato aquí es clave. Ángulos iguales. Vea, esto subrayenlo. Mordicho. Para este caso, alfa y beta son iguales. Este es alfa y este es beta. Son iguales. Entonces, demostrar que esta distancia desde el cohete hasta el observador donde se ven esos dos ángulos iguales esa distancia de X es igual a B por raíz cuadrada de H más B sobre H menos B. Miren. No se asusten. Este problema es como el primero que hicimos hoy. Recuerden que en el primero no vimos valores numéricos. literales, letras y con eso es lo mismo. Aquí otra pregunta podría ser encuentre el valor de X y estos problemas hoy trabajamos algo no exactamente iguales pero con lo que trabajamos hoy hay elementos para resolver esa tarea. ¿Perdón? Desde el cual ¿Perdón? ¿Encuente desde el actual desde el cual demuestre que el punto del suelo desde el cual subtienden ángulos iguales las etapas superiores y el cohete impulsor es X igual a B por raíz de H más B sobre H menos B las etapas yo de todas maneras en el transcurso de la semana les subo este este problemita a la plataforma no hay casos hasta el día del examen ¿Cierto? más o menos Pues yo con eso no tengo problema Listo Bueno, ademas y caballeros dentro de ocho días vea el compañero que habló ahorita de identidades ¿Quién fue? Andrei Andrei ¿Qué pena con usted? No, dentro de ocho días tenemos tutorías que no es el parcial dentro de ocho días trabajamos las identidades ¿Y esto? Para el mismo que multiplica raíz de H más B sobre H menos B Vamos a ver yo trato de hacer aquí algo a ver si se ve mejor ¿Nada? ¿Listo? Bueno, ademas y caballeros les agradezco mucho por haber venido que tengan feliz noche y buen fin de semana No hay nada que hacer váyanse a trabajarle al problemita no que hagan los viernes hablar de matemáticas ¿Estás muy bien entonces? Gracias 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 por ver el video.